Enseñame, caro, eh, ¿qué es esto? ¡Ahorreo, ahorreo, ahorreo! Agarra distancia, no te doy. Claro, agarra tu distancia, cuando el viento basta. No, no, no te des. Control. Tranquilo, ¿ya? Si tú no controlas eso, no aprovecharás. Si haces esto, te gano. Un minuto. No, tarde. Arrasa, chalo, trate. Arrasa, chalo, trate. Cuídate el cuello. Cuídate el cuello. Cuídate el cuello. Cuídate el cuello. Gírate, 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 gírate. Gírate, 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 gírate.